El menú del día en M24 Comensales diarios Nuestros columnistas Llegó el momento de recibirlo a él, a nuestro analista internacional, Álvaro Padrón ¿Cómo estás? ¿Cómo te extrañé? ¿Cómo estás Alejandra? Espero que estén bien, pero me da la impresión que por la voz de Gerezade todavía hay necesidad de cuidarse, ¿no? Bueno, mirá, ayer Agustín Canzani decía que él estaba un poquito sordo, Gerezade un poquito ronca y yo estoy un poquito renga O sea, no hacemos uno Bueno, capaz que todos juntos mejoramos la situación Yo creo que sí Álvaro, cuando charlamos días atrás en tu última columna nos hablaste de las luces amarillas en la región Y particularmente pusiste el foco en Chile y en Brasil Bueno, y ayer fue un día muy caliente en el país vecino, en Brasil, con multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro Álvaro, ¿pasó entonces a luz roja la situación de Brasil? Sí, sí, ya es luz roja, ¿no? Y más vale que la veamos con atención Obvio que hoy parece que tendríamos todos que hablar de la bomba china, ¿no? Pero miren que una cosa tiene que ver con otra Y lo que pasa en Brasil, por supuesto que nos impacta de una manera directa Yo diría que desde la dictadura brasilera que duró 20 años, 21, entre 64 y 85 Nunca la democracia brasilera estuvo tan amenazada como hoy, ¿no? Y lo increíble que esa amenaza viene del presidente actual, del gobierno actual Es algo que parece insólito, pero es así, ¿no? Y la verdad que no es casualidad, ni es una improvisación O sea, Bolsonaro se está preparando para una derrota Y esto me hace acordar mucho, voy a usar esa lógica de compararlo todo el tiempo con Trump Porque parece como si estuviera siguiendo la misma receta Y esta es la primera comparación, ¿no? Trump se quiso preparar para una derrota tratando de revertirla No lo logró Y Bolsonaro, que se mira en ese espejo Que prácticamente copia la forma de hacer política de Trump Está haciendo eso con más tiempo Porque todavía falta un año para la elección de Brasil Y él está siguiendo exactamente los mismos pasos, ¿no? Lo hace como presidente O sea, teniendo todas las responsabilidades y el control del aparato estatal Lo cual es peligrosísimo Pero repito, también lo hizo Trump Anuncia un fraude ¿Se acuerdan, no? A Trump diciendo que iba a venir un fraude Bueno, lo está haciendo Bolsonaro Todo el tiempo dice que se prepara un fraude en su contra Amenaza con desconocer el resultado Otra similitud con su amigo del norte Sobre todo, un resultado si no le conviene Y dice algo surrealista, ¿no? A mí, solo Dios puede sacarme de la presidencia Esa combinación entre autoritarismo y religión, ¿no? Y yo diría dos cosas más con lo que lo puedo comparar Una que se analiza poco, pero es muy importante Que es la relación con los medios, ¿no? Y sobre todo con los periodistas Ambos fueron tremendamente agresivos Sobre todo con las y los periodistas Con los medios un poco menos Sobre todo cuando eran medios Que en su momento les habían servido, ¿no? Pero en eso también está aprendiendo Bolsonaro Porque en estos días Justamente hizo algo que no había logrado Trump Que es cambiar las regulaciones de las redes sociales Sobre todo porque en Brasil Están investigando al gobierno Bolsonaro Y a él en particular Por el tema de la desinformación Y las noticias falsas, ¿no? Esto terminó pasando con Trump Recuerden que al final varias redes sociales Le bajaron sus cuentas Bueno, Bolsonaro que utilizó mucho Las redes sociales en su campaña electoral Para llegar a ser presidente Ahora está generando un clima En la que no se lo pueda cuestionar Sobre las noticias falsas Sobre las mentiras Y claro, para él es muy importante Pero ayer, termino con esta última comparación Creo que dio un paso más El más peligroso de todos Y es haber convocado a movilizaciones Ya de carácter de autogolpe, ¿no? O sea, en esas movilizaciones Habló de invadir el Congreso De ir contra el Supremo Tribunal Federal Llegó a amenazas directas contra personas Miren esta frase, ¿no? O el jefe del Poder Judicial Encuadra a los suyos O ese poder puede sufrir Aquello que nosotros no queremos Y esto no es una amenaza No sé qué es, no sé Refería al presidente del Supremo Tribunal Federal Luis Fuchs Entonces, lo de ayer fue Por eso digo, luz roja Prácticamente prendió otra que luz roja Prendió, yo diría, ya la munición gruesa Igual que hizo Trump el último día ¿Se acuerdan? No el asalto al Capitol Sí, claro Eso estaba precedido De una movilización que hacía Trump Y luego lo que habilitó Fue claramente que la gente Perdiera el control Y fuera a dar esa imagen De la democracia norteamericana Que no conocíamos de hace 100 años De que se estuviera invadiendo El símbolo de la democracia norteamericana Que es el Capitolio Entonces, lo que está haciendo Bolsonaro Es adelantarse un año a eso Y creo que es lo que definitivamente Nos permite decir que de luz amarilla Pasó a ser luz roja Ahora, Álvaro ¿Es posible prever cómo va a seguir La situación en Brasil? Teniendo en cuenta esto que tú decías Que estamos apenas a un año De las elecciones presidenciales Y bueno, difícil Porque esto realmente Como vos decías al principio Está caliente Pero a ver, algunas pistas Yo creo que lo primero Que hay que decir Es que las movilizaciones de ayer De Bolsonaro Fueron mucho menores Que las que se convocaron En contra del gobierno de Bolsonaro Bolsonaro había hablado De dos millones de personas Y ni cerca estuvo Apenas hubo Bueno, en Brasil todo es muy grande ¿No? Pero en relación a la proporción De la población Fueron movilizaciones Mucho menores De las que él esperaba Y solo en dos ciudades Mientras que las que se organizaron En contra Sobre todo pidiendo En la destitución de Bolsonaro Fueron enormes Y en 160 ciudades Es decir, ahí hay una pista De que algo cambió De que está cambiando Muy rápido el humor De la sociedad brasileña Contra... En relación a Bolsonaro Esto es muy importante Porque además se asocia A la segunda pista Que son las encuestas No hay ninguna encuesta Hoy Que dé a Bolsonaro Como ganador De una elección El año que viene Y eso es lo que lo tiene Tan nervioso ¿No? Por eso apretó El acelerador En toda esta estrategia Claramente antidemocrática Una tercera pista Es que los partidos De centro Que antes fueron aliados Sobre todo para sacar Al PT del gobierno Empiezan ahora A tomar distancia De Bolsonaro Incluso algunos Plantean un impeachment Que es otra comparación Otra similitud Con Trump ¿No? Que tuvo Se acuerdan A último momento Hubo un planteo de impeachment Que el partido republicano Bloqueó Bueno, en Brasil Está presente la idea Del juicio político Que no lo plantea Solo la oposición Sino sectores De centro Izquierda De centro-derecha En Brasil Sobre todo Los de centro-derecha Que fueron anteriormente Repito Aliados de Bolsonaro Y que ya le soltaron la mano Entonces Acá hay una tercera pista Y una cuarta pista Muy importante Que hay que seguirla de cerca Que es la estrategia Que el PT Y en particular Lula Está utilizando Que es No hablar más de Bolsonaro Él no lo nombra más Lo que hace es Empezar a decir Cómo tiene que hacer Brasil Para salir De esta situación Desastrosa En la que El gobierno de Bolsonaro Ha colocado a ese país enorme Entonces Vamos a ver Cada vez más A un Lula A un PT Hablando del futuro De lo que hay que hacer Para evitar Que Brasil Siga en deterioro Y sobre todo Para darle un futuro A Brasil Porque creo que De eso se trata Al final De que la gente Vuelva a creer Que hay otra forma De hacer política Y que se saque Esta pesadilla Lo antes posible Igual que El pueblo norteamericano Supó sacarse La pesadilla De Trump Álvaro Si pasamos esto A Lo bajamos a tierra ¿Cómo interactúa La política exterior uruguaya En este caso? Bueno Hoy la estrategia Es el silencio Incluso ayer En esto de la bomba china Y de la conferencia De prensa del presidente Le hicieron esta pregunta Y él decía No me corresponde Meterme en la interna De otro país La verdad Es exactamente Lo contrario A lo que hace Todo el tiempo Con Argentina Que no solamente Se mete en la interna Sino que da entrevistas A medios opositores En Argentina Parece como que Hubiera ahí Un doble discurso Bueno Con Brasil No se quiere meter Yo solo asocio A que el gobierno uruguayo Está priorizando Los acuerdos Y la alianza Con el gobierno De Bolsonaro En relación al Mercosur Con la idea De la flexibilización Y la rebaja Del arancel externo común Recuerden que Apenas hace unas horas La ministra de economía Estuvo con el ministro De economía De Brasil Con Guedes Y iba a hacer Esa reunión Además También con los cancilleres Y al último momento Bolsonaro Llamó a su canciller Entonces Gustillo suspendió La visita Pero si Estuvo la Ministra de economía Y tiene que ver Con una alianza Sobre todo Para discutir El Mercosur Ahora Miren la bomba china Les prometo Una próxima columna Sobre esto Porque Si bien La estrategia Del gobierno uruguayo Con el gobierno Brasilero Es discutir Esto de la Flexibilización Del Mercosur El hecho De ponerse A discutir Un acuerdo Con China Genera mucho ruido Con Brasil Porque el gobierno Bolsonaro Y sobre todo Sus seguidores Son antichinos Es decir Tienen una visión De que China Es el comunismo Internacional Entonces Ahí va a haber ruido Ahí va a haber Una reacción Seguramente Del gobierno Brasilero En esa especie De fanatismo Que tiene De poner Palos en la rueda En esta situación Entonces Yo tengo dudas De que esta alianza Dure demasiado Y la verdad Es que creo Que se le está acabando Al gobierno Uruguayo El tiempo Del silencio Con lo que está Pasando en Brasil Con el peligro De afectar La democracia Yo creo que El gobierno Uruguayo En un momento Va a tener que Hacerse cargo De su silencio Y empezar a decir Algo Porque La verdad Sería un error Histórico Quedar asociado Un país Como Uruguay Un gobierno Que se Que se tiene Que demostrar Como un gobierno Defensor de la democracia Terminar asociado A un gobierno Golpista Como el del Bolsonaro Sería una mancha Imperdonable Para un gobierno Uruguayo Y creo que El tiempo De esa distancia Y de callarse la boca Se está terminando Y me parece Que con lo que pasó ayer Definitivamente Se cruzó una línea De no retroceso Y creo que Que bueno Algo va a haber que decir En cuanto a la necesidad De garantizar En la región En el Mercosur Que además Tiene una cláusula democrática Que lo que está pasando En Brasil Es intolerante Álvaro Padrón Como siempre Un placer Escucharte Si te parece Nos reencontramos En 15 días Claro Y bueno Que estemos todos Mejor de salud Esperemos que sí Esperemos que sí Fuerte abrazo Abrazo 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado Escucha distinto